A sus 89 años, una maestra de nivel primaria pasó de escribir su nombre en el pizarrón de clases a los canales de la historia de la educación en Zacatecas. En un hecho del que no se tiene registro en la Secretaría de Educación, al cumplir 70 años ininterrumpidos de servicio docente, tomó la decisión de retirarse de sus funciones y ha iniciado su proceso prejubilatorio. Su nombre es María Auxilio Hernández Méndez, aunque entre los padres de familia, los alumnos, los profesores, los directores e incluso los supervisores, es conocida como la maestra Chilo. Y aunque las arrugas de sus manos y las canas escondidas en el tinte de su cabello guardan las vivencias de haber formado educativamente a generaciones de alumnos, en sus ojos y en su memoria brilla la lucidez de una maestra que mantiene la pasión por la enseñanza. En ese sentido, la nueva gobernanza, encabezada por el mandatario David Monreal Ávila, agradece el legado de la maestra María Auxilio Hernández, quien ha contribuido durante décadas al bienestar social. Corría el año de 1951 cuando María Auxilio llegó a bordo de un burro a la comunidad Cerrito del Agua en el municipio de Ojo Caliente. No había transporte público y caminar o viajar a bordo de un animal era el mejor canal de acceso. Siendo una jovencita de 19 años, con el primer grado de secundaria terminado, Chilo era la nueva maestra del pueblo. De esta manera inició la carrera profesional como docente de esta profesora originaria de Zacatecas. En sus primeros 20 años como docente, la maestra recorrió escuelas de nivel primaria de comunidades de Cuauhtémoc, General Panfilonatera, Calera, Guadalupe y Zacatecas, en las que siempre impartió clases a escuelas multigrado, es decir, atendía a tres o los seis grados. En atención a las necesidades de los planteles, María Auxilio asumió el liderazgo de la comunidad y aprendió a gestionar recursos no solo para mejorar los planteles, sino también los servicios de quienes en esta habitaban. A la par que aprendió la parte empírica de la función docente, la maestra María Auxilio estudió la carrera de licenciada en educación primaria y además realizó una especialidad en pedagogía en la benemérita Escuela Normal Manuel Ávila Camacho. Su constancia y conocimiento en la educación le llevaron a asumir funciones como directora de Escuela de Educación Primaria, también en zonas rurales, pero al igual en áreas urbanas de municipios de la capital de Zacatecas y Morelos. En los últimos 20 años de su carrera de maestra, los hizo en supervisiones escolares de Cuauhtémoc, Ojo Caliente y Luis Moya, en donde compartió sus conocimientos sobre los procesos educativos en los centros escolares. 70 años se dicen fáciles, pero difícilmente podría encontrarse alguien más como la maestra Chilo que tenga esos años en la función docente, bien podría tratarse de un caso único en el país. María Auxilio lo sabe, aunque parece no inmutarse y toma el tema con normalidad. Mencionó, decidí jubilarme porque ya es tiempo de dar paso a las nuevas generaciones y por una situación de salud. Por último, remata su plática con una remembranza. Mi padre decía que si quería ser maestra tenía que ser la mejor, tenía que echarle ganas y tenía que dar todo lo mejor de mí. Y la verdad, me queda esa satisfacción de haber dado lo mejor de mí.